Música El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita A veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Tengo un otro Tengo un otro Tengo menos como el Ay Y quizás me fue lo menos No hay gravedad Tengo que daré 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 Tengo que daré